Buenas tardes, mi nombre es Serafín Morán Santiago y como todo corresponsal, yo exijo un cambio total para Cuba exijo un cambio totalitario en el gobierno de Cuba todas aquellas personas que se encuentren ahí un cambio definitivo cese la violencia, cese la corrupción, cese todo con respecto a lo que se llama y me siga el nombre de hermanos Castro muchas gracias mi nombre es Antonio López Obrador soy gran montero, soy independiente y creo, pienso y creo que es una de que en Cuba es el cambio federal, el cambio verdadero en cuanto al sistema de gobierno que se pueda hacer algo para que mejore las condiciones de vida y las libertades para la población cubana y cuando hablo de la población cubana incluyo aquellos que piensan de una forma diferente a lo que gobiernan en Cuba me refiero a la oposición es hora de que en Cuba existan cambios reales y verdaderos ¿qué te digo bien? ¿un cambio para Cuba? si, dale, tu nombre, apellido, soy fulana de tal, necesito un cambio para Cuba soy Polina Martínez Ochoa, necesito un cambio para Cuba bueno, ¿por qué quieres que cambie este gobierno? que este, primero que este gobierno diga las cosas invisibles o extraterrestres que nos visitan y no se informan al pueblo cubano porque saben que les oculten todo la verdad que está esperando ser sacada de abajo de las piernas para el bien y la prosperidad del pueblo pero tienen que estar abiertos a las nuevas experiencias que van a venir del más allá y por tanto a través de la comunicación del más allá va a venir un bien que está debajo de las piernas para este país pero el gobierno tiene que estar abierto y preparado para escuchar la propuesta de que ingrijen a la vida espiritual de eso de este proceso ¿qué es lo que quieres para Cuba? libertad y democracia pero quiero para Cuba un cambio sin los castros sin el gobierno de los castros quiero que en Cuba haya libertad de expresión quiero que en Cuba se respeten los derechos humanos quiero que para mi pueblo de Cuba una democracia y un cambio radical un cambio completamente para el pueblo de Cuba quiero que la sociedad cívica tenga participación en todo lo que se determine hacer que hayan distintos partidos no solamente el Partido Comunista de Cuba abajo los castros gracias Ángel ¿qué quieres para Cuba? democracia sin los castros ¿quieres un cambio? realmente un cambio un cambio de homóvore si los castros ¿qué es lo que tenemos en Colombia